Fono rural, San Perón y Bolsao, se hace kilómetros de San Perón y Bolsao. ¿Hacer kilómetros yendo para el lado de la vigilancia o para el lado de Santa Fe? No, del Sao hacia el sur. Hacia el sur, bien. Y contanos cómo se dio esto de cazar tanta cantidad de víboras, ¿cuál fue el mecanismo que utilizaste, por qué lo hiciste? Y un poco se encuentran cuando andamos así en el campo, después por ahí se quema un poco de partillo y eso para el animal. Y entonces ahí se encuentran. De esta vuelta se encontraron muchas juntas, por qué, no sé, pero estaban en encontrar, pero no tantas así. Claro. ¿Y estas estaban todas juntas? No, no, todas juntas, no. Cinco, seis, lo máximo que encontramos, ocho juntas. Ajá. Después así todas estaban armadas, dos, tres, una. Claro, claro. ¿Y vos las veías cuando, no sé, hacías tus tareas rurales habituales? Sí, sí. Por ahí vos se prende fuego, así, ellas salen. Claro. ¿Y por qué se da esta cantidad tan grande? ¿Fue por la quema de pastizales? No se queman tanto ahí. Sí, una puede ser que por ahí cuando llueve grande se llena mucho de agua porque pasan dos canales y van quedando en las partes más altas, a lo mejor, por eso. Claro. Bueno, pero ahora lluvia hace mucho y que no tenemos. Sí, sí. Por eso ahora que está seco, ellas se desagradan mal más. Ah, qué. En la zona de partillos, bien, sí. Claro, claro. ¿Y cómo las fuiste cazando? ¿De qué manera? Las fuimos cazando con los... Tengo tres hijos, yo. Y uno trabaja conmigo y los otros van ahí, así. Con unos ganchos, hicimos un tipo un lacito, así, con un caño y las enlazamos con este y las metíamos en unos tambores. Claro. Claro. ¿Y no te daba miedo esta situación? No, no, estoy acostumbrado. Yo fui de tostado, yo, así que acá para la zona del norte también hay muchísimas. Así que ya las conocemos bien. Claro. Bueno, ¿y qué hiciste una vez que tuviste tanta cantidad? ¿Cuál fue el... ¿Qué? Fue de entremedio ahí del patrón, de la hija del patrón, y esas consiguieron para mandarlo a Santa Fe, así que llevaron una buena parte a Santa Fe y justo hoy a la mañana vienen a buscar las otras, así que... Claro. Para hacer un poco, sacar suero y hacer otras cosas. Claro. Claro, porque la idea es extraer el veneno para hacer el suero antiofídico. Claro, para eso, sí. Llevaron para eso. Claro. Omar, digo, ¿sabés que tomó mucha repercusión la difusión de las imágenes, no? Sí. Saliste por todos lados. Llegaron noticias de Guasalio también, así que de un... Así que sí, salimos por todos lados. Porque uno se imagina, no sé, verlas más a este tipo de reptiles, verlas más en el verano, más en época de mucho calor. Sí, cuando hace más calor, sí. Pero acá se encuentran en todo el tiempo. Todo el año. Verano, invierno, se las encuentran igual andando en el campo así, las encontramos igual. ¿Nunca te mordió alguna? No, no. Un sobrino mío hace 16 años ahí, se supo ficar una. Claro. Y, digo, debe salir urgentemente al médico, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Claro. Y... A la vuelta me lo llevaron al Cuyo, me imagino. Ajá. Claro. Y los vecinos ahí del campo, ¿les pasa lo mismo? ¿Ven la misma cantidad? Digo, ¿qué es? ¿Una zona de cañada? ¿Es una zona que... ¿Quién es...? Perdón, ¿tu patrón es hacia agricultura, hacia ganadería? Eh, agricultura y ganadería, sí, sí. Y yo estoy en el consenso agroindustrial. Agroindustrial, claro. Claro. Hacemos de todo. Y, decía, los animales por ahí le pican también. Claro. Movillo, lo que es caballo, eso es lo más... Eso lo saben picar, sí. Y en ese tipo de situaciones, ¿la muerte es segura para la vaca, para el caballo o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuando lo muerde el general, la muerte es segura. Más el caballo. El caballo es el que menos aguante. Claro. Claro. Sí. Pero no son animales que ataquen, excepto que se vean en peligro, ¿no? No es que... No, no, la víbora te va a picar si Iván y la molesta de donde está o está enojada y el animal va y lo quiere oler y ahí lo pica. Claro. Si no, si no, no es. A lo mejor va a pasar al lado y la víbora está tranquila, no lo pica. Claro. Vos sabés que yo cuando miraba el video tuyo, recordaba que hace muchísimos años, cerca de 25 años, hubo una inundación muy grande y en la zona de Hessler, aquí cerquita de San Carlos, pero para el otro lado donde estás vos. Sí, sí, sí. De 20 litros. Pero era muy escalofriante ver, no sé, 20 cerraras juntas. Sí, sí. No, no, el que no los conoce, aparte ahí vivo a las grandes, no. Uno que no te acostumbraba a eso, no. No la caza, seguro.